¡Uno! ¡Tiempo! Y ahora, hermano, mirate que es al palo, tal vez le entiendes por su pinadera, ¿sabes qué sabes? Tranquilo, viene y ahí como quieras, en el freestyle sabes que es activilla, soy clásico, tengo una idea, pero yo no voy a ir a, no sé qué más decirte a mí, lo que es mi amigo, ahorita en el freestyle tengo que es activillo, y en el freestyle te envenena, vos sos una perra, porque el tiempo clásico siempre andaba a cadena, falta una mancha, hermano, ¿sabes que es genial? ¿Sí? En el freestyle hay mucho desahogo, lo clásico porque es flaco si se viste flojo, cambio, cambio, que si se viste flojo, pero a este me lo follo, le doy hasta por los ojos, yo te meto el pepino, un clásico es que los extranjeros yo les voy a mordir y al vino, ya viste, lo entendiste, ey, que contestar ya no supiste, porque sos demasiado básico, creo que se fusionó con Mallorca, eso es un clásico, ya sabes, en esto que es lo que pasa, que para mí el pep no es ninguna amenaza, clásico es que te deje con trastornos, clásico es que culé huele, pegas aplicando morbo, eso lo hago siempre en la tiradera, y también puedo hacerlo en la improvisadera, ¿cómo? Porque tus rimas no son puerto, un clásico que a mis oponentes los haga comer su mierda, porque sos un barba de chivo, y a diferencia de tu y hermano, no me la escribo, soy un clásico, dirían vino, yo no voy a armar estos dos, masate fino, ¡Tiempo! 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 Vamos en 3, 2, 1, ¡Tiempo! Lo investigaron Y por eso te deparo, ya sabes que en esto las rimas yo no me las preparo, yo no necesito fumar ni beber raptor, en anime este femenino, sakura karkaptor, sakura karkaptor, En esto no hay quien se meta porque cuando yo improviso lo hago por la metralleta Apec yo le voy a partir la jeta A mí me trago palpita En esto es fácil yo me elevé Yo concentro mi ki y salí en la TV Ey, ya te maté cuando improvisé Tu baña me enseñó el mico y yo me animé Y por eso continúo hermano Con este huelpega dándole la mano Aunque no tiene que ver con la temática Pero su banano es tu problemática Cambio 3, 2, 1 Un abrazo en el cochón y ahorita vengo a te lo explico La brasa, ahorita sabes en el freestyle recito En el freestyle hijueputa solo depende del morbo Y el hijueputa se pase abriendo en un juego pico Me trago la lebertas, eso no es cool En el freestyle sabes yo te traigo mucha school El hijueputa es tan maricón que chiquito jugaba a la casa Solo viendo Sailor Moon Y se emitía la vara del bien tranquilo En el freestyle sabes que vengo ya te aniquilo Y ahorita sabes con decora Una serpiente en el edén O una zorra sabes metiendo su cola La sigo tranquilo Tiene como ves Ahorita hermano ya en este R.A.P Viene el freestyle y hace un pete Es como vos con un pico Se lo pulieron por un sorbete No sé si has visto esa mierda Tranquilo Ahorita viene y ya te compuerta Tiene el freestyle y no aguanta Este es como un toro No hay anime si este no está en la manga ¿Sabes esa mierda? Viene mucho descaro Me imagino Aria En su video sacando carro Y ahorita sabes que viene y como quiera Saca carro ¿Sabes por qué? Porque en la casa pela La casa pela Pero este me la pela Vengo el tiempo de tu abuela Aria fácil te interpela Yo voy a hacer que Peck ahorita me la pele Este es un cochonero ¿Te acordás de don Oscar Vélez? Oscar Vélez Ese es el diabo un maricón Un viejo y no te pe Ahorita es improvisación En el freestyle este es porquería Jugamos fútbol de vuelta La manzana dice No, yo hago sentadía No hago sentadía No, hago sentadía Lo que este hace conmigo es Le parto la rosquilla Le parto la rosquilla ¿Sabes que te la comento? ¿Cómo sabes que te es el freestyle? Decime, ¿cómo sabes? Yo no sé ni el arcador Y en el freestyle tengo acoto En el freestyle ropero Chupame todo el destroto En el freestyle vos no tendrías una familia Hablando de rosquilla Bueno, en el freestyle vos sos moto Vos sos moto Pero callate que para mí sos una mosca Que te hago un pete Eso decírselo a don Oscar Ahorita ya te maté Así que la tuca Bésame Don Oscar En el freestyle No, tranquilo Vale ver que se ve viejo En el freestyle tranquilo Sabe vengo y hace mejor En el freestyle ahorita sabe como quiera Ariano muere COVID Pero igual siempre va en bolsa negra Va en bolsa negra Pero a este le hago daño Este pegue es un cerdo Que no conoce lo que es el baño En esto fácilmente le hago daño Que me da el COVID En vida de rebaño De rebaño De mierda Que sos maricón En el freestyle sabes que Maje es muy cochón Y en el freestyle viene como quiera Estoy haciendo lo que te gusta tanto vos Te estoy dando tiradera Dando tiradera Pero no te explicas bien Antes de hacer ru hermano Hácelo como Eminem Hácelo como Eminem Porque aquí como yo no hay quien Yo soy el rapero Que se tiró con el cacique de Villanjen En Villanjen ahorita viene ya en R.A.P. Aria hablando acerca ya de Eminem Si ahorita en el freestyle se difama Claro soy Eminem Llegando al golpe Te curiaban a tu mamá No, 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 no No curiaban a mi mamá Eso era la tuya Que le quitaban la brama Pero en esto fácilmente Perdiste el combate Tu mamá por 10 pesos Allá en el chilamate Mira como es que lo hago Que este es un cario barro Sacando que en los videos Saco carro Pero mira que yo tengo rimas Y las despilparro Y tu madre en Mazatepe Vendiendo la Oye Barro Oye Barro no queda en Mazatepe Eso es inepto En el freestyle Y fue puta Sabes que no tiene concepto Y ahorita saben improvisación Tu madre es tan puta Que trabaja en batalla Y le gusta el pollo Le gusta el pollo No, no le gusta el pollo No, lo que le gusta a tu mamá Es coger hasta con pox Es coger hasta con pox Porque se pasa de zorra Y por eso yo te gano Y aquí te pongo mi gorra Mi gorra ahorita Sabes en el freestyle Y viene hoy como quiero En el freestyle Sabes más gente y dinero Tu madre es tan puta Que trabaja con un maje de pistola O sea, él le gusta el tiro el sombrero El tiro el sombrero Dicen el tiro el sombrero Pero no puede ganarme Este marihuanero Las rimas por montones me salen El bicho de tu madre Más grande que los cinturones de Valhallen Valhallen rima que es Sabes que ahorita en el freestyle Sabes que ahorita en el freestyle Viene y hace recita Tu maja Tu mamá trabaja en la flora Sabes por qué Pues puta El culo llora El culo llora No, 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 no llora Pero este no me gana Para mí es una maplora Para mí es una maplora El tiro el volcánico Y tu madre el bicho El fondo oceánico Vos grabás la batalla Con las mismas rimas Ahorita Sabes en esta mierda Viene y se aproxima Y tranquilo Ahorita en improvisación Tu mamá trabaja con flores Y dale Sácalo todas las flores ¡Tempo! ¡Tempo!